¿Qué es el acuerdo de la ONG AEMPRO? Entre otras cosas, presentarnos a una conferencia de prensa para dar a conocer a la opinión pública este evento, motivar la participación de la comunidad académica, de los estudiantes, profesores, científicos y todo aquel que esté interesado en sumar. Todo el prestigio que implica esta universidad nos ha llevado a tomarla como un organizador estratégico para este evento. Es un referente a nivel nacional y especialmente al sur del Perú. Lo que principalmente esperamos es que la comunidad académica de esta universidad y de la de Moquey, Huatagna, Pulo y Cusco puedan acompañarnos para debatir sobre todo lo que es las actividades en medio ambiente acuático y marítimo.